En el marco de la conferencia de prensa por la reapertura del planetario del Instituto Geofísico del Perú, IGP, el presidente ejecutivo de dicha institución, Hernando Tavera, confirmó esta mañana que nuestro país formará parte del monitoreo y seguimiento de los viajes a la luna de la NASA. Esta participación, que estará dentro del programa Artemis, se dará con el Radio Observatorio Astronómico de Sicaya, ROAS, de Huancayo, el cual se usará para monitorear a las naves espaciales en su viaje al satélite natural. Mira, nos están vigilando. Científico asegura que una supuesta sonda extraterrestre estaría estudiando la Tierra. Con los colegas de compañía Intuitive Machines haremos nuevamente observaciones en el espacio. Vamos a ser parte de esa red de seis radares a nivel mundial para el seguimiento y rastreo de viajes a la luna. El hecho de viajar allí va más allá de una fascinación, es un tema de comunicación, investigación, va a ser útil para todos, al igual que para el Perú, declaró el funcionario. De acuerdo con Tavera, el Perú cooperará en la misión que durará dos décadas desde ahora, gracias a una colaboración con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, y la empresa mencionada, la cual invirtió alrededor de 90 millones de dólares. Video recomendado.